Bienvenidos a esta fantástica vivienda situada en una primera planta alta con altura casi de segunda en una de las mejores zonas de Madrid, al lado del intercambiador de la Avenida de América. Es una vivienda amplia, son aproximadamente 100 metros. Nada más entrar nos encontramos con el hall recibidor, con gran armario empotrado. La vivienda necesita actualización, aunque se puede entrar a vivir. A la derecha está la cocina, es una cocina grande, como podéis ver, con zona de office para comer, con mucha luz natural, traes a sus dos ventanas, está equipada con todos los electrodomésticos y tiene vistas a un parque. Es una zona tranquila, muy agradable. Aquí tenemos un aseo, con ventana también. En la cocina. Y si continuamos, nos vamos al salón comedor. Salón comedor que tiene salida a una terraza. Una terraza que es la que incluso se puede poner mobiliario, porque tiene bastante ancho. Fijaos con unas vistas muy bonitas. Y al final tenemos la zona de descanso, compuesta por tres habitaciones y un baño. Este sería el baño. Tiene ventana a modo de respiradero. Es muy grande. Es un baño completo, con plato de ducha amplio. Que se puede dejar precioso si lo queréis reformar. Aquí tenemos otro armario en el pasillo. Y las tres habitaciones. Esta sería una de ellas. Es completamente exterior, como podéis ver. Las tres tienen armarios empotrados. Esta sería la segunda, muy amplia también, con dos ventanas. Muy luminosa. Su armario. Y por último, la tercera habitación, que veis que tiene un gran tamaño. También con armario empotrado. La calefacción es individual por gas natural. Y lo mejor es que vengáis a verlo, porque es una magnífica oportunidad. Tanto para vivir como para invertir en una zona muy demandada. Venid a verlo.